En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Bomberos voluntarios capacitan a vendedores de juegos pirotécnicos como cada año lo hacen. Así lo dio a conocer el bombero Douglas Aguilar. Sí, buenas noches. En esta oportunidad se les dio una pequeña capacitación a las personas que van a estar vendiendo cohetes en este año aquí en Jalapa. Con lo cual se les da la recomendación a ellos, primeramente, de que utilicen su equipo de protección contra el coronavirus. Sabemos de que tienen que utilizar gel, mascarilla y también su careta, ¿verdad? Y posteriormente, pues ellos tienen que estar preparados en cualquier momento si se puede suscitar un condado de incendio. Se les dio la recomendación de que utilicen tierra y agua para, pues, controlar este tipo de incidentes si se llegara a presentar. Y también que ellos tienen que dar recomendaciones al cliente, no solo es de vender su producto, sino que también darle una recomendación al cliente, que tenga mucha precaución con los juegos pirotécnicos y que esté pendiente de los niños. Para que, en caso dado, pues, no suceda un incidente como quemaduras o posiblemente alguna persona que quede mutilada por algún juego pirotécnico que tenga una gran fuerza, ¿verdad? Por eso, ellos están esta noche aquí, lamentablemente, ellos tenían coordinado de trabajar en lo que es el salón del estadio, pero lamentablemente la persona indicada, pues, no les vino a abrir, ¿verdad? Y por eso es que están reunidos aquí, afuera del estadio. Tú, en los años anteriores, se daba la capacitación en conjunto con la DIACO, hoy solo fue bombero voluntario, así que impartió la capacitación. Sí, hoy solo fue bomberos, no sé si la DIACO se tenía que presentar hoy, pero lo que vale es la capacitación que ellos reciban, y pues, gracias a Dios, pues, ya ellos tienen la capacitación de bomberos, y siempre la recomendación es para todas las personas, como vendedores y como clientes, que utilicen estos productos, pues, con mucha precaución y con responsabilidad. Un aproximado, ¿cuántos vendedores estuvieron presentes el día de hoy, dobles? Pues, aproximadamente 53 personas, de las cuales, pues, van a estar ellos vendiendo sus productos. Por el momento no se tiene claro en qué lugar van a estar vendiendo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!